Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos mejorar la calidad de los gráficos en Roblox. Es muy sencillo. En primer lugar, tenemos que estar dentro de un juego, da igual el que sea, y le damos arriba a la izquierda al icono de Roblox. Seguidamente pulsamos en ajustes, que es esta opción que estáis viendo aquí, y vamos a bajar hasta la parte de modo de gráfico. Podéis ponerlo en automático, que en ese caso simplemente Roblox pone los gráficos gráficos que él considera oportunos según el juego y vuestro PC, o podéis ponerlo en manual si queréis mejorarlos, y esta es la barra de la calidad, y podéis ponerlo al máximo. Es así de fácil. Una vez que lo ponéis, no hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo.